Dijimos que íbamos a empezar por el medio, o sea, sin saludar, porque era como un acto demasiado ficticio y forzado saludar, ¿no? Sí, claro. Porque ya nos saludamos, ya tomamos un poco de agua, lamentamos que fuera solo agua. Todo eso sucedió y entonces ahora que se dijera bienvenides a Pensando en la Cosa, sería como un poco forzado. No, ya estamos, sí, empecemos por el medio mejor. Por el medio, bueno, hoy estaría para una birra. Hoy está para una birra, hoy en esta ola de calor amerita. La compañera se vino desde Ciudad Evita. Así es. Y la compañera se vino desde Caballito. Todo real lo que estamos contando. Todo esto por ahora es real, es comprobable. Real, de que esto estábamos hablando hasta hace un minuto. Exacto, exacto. Y un poco, había una cosa que era interesante para conversar con ustedes, para empezar a conversar y la conversación, obviamente, que tiene sus derivas que le son propias, digamos. Hemos tenido programas donde conversamos sobre las luchas feministas, sobre las vidas trans, sobre el humor, digamos, el humor gráfico y otras vertientes. Pero me parecía que el cruce de humor y feminismo tiene un componente que a mí me parece muy potente y quisiera ver cómo lo ven ustedes y por ahí a mí me parece mal. Pero, porque básicamente, creo que el humor, hemos dicho acá, que es una especie de inteligencia para sentir el mundo, para pensar, para procesar las cosas horrendas generalmente que nos pasan. Y al mismo tiempo, el feminismo, digamos, tiene una dimensión muy capilar que afecta a un montón de vidas y también una dimensión institucional. Pero, como toda lucha emancipativa, tiene un costado solemne, digamos. Es decir, un costado solemne, a veces moral. Y digo, como toda lucha emancipativa, porque no quisiera que eso pudiera ser adjudicado al feminismo en particular. Y en ese sentido, me parece que ese cruce de poder sostener el movimiento, poder defender luchas y al mismo tiempo poder también producir una risa y desarmar un poco esa solemnidad y seguir sosteniendo el hombre, me parece que tiene como una potencia que es específica. Sí. No lo sé. Puede ser. Puede ser. Sí, o sea, o tal vez otra forma de decirlo es que las dos entidades, o múltiples entidades que pueden ser el humor o las risas y los feminismos, comparten ese impulso o esa, no sé en qué palabra ponerle, de ser emancipatoria, de ser dos acciones o actos de rebeldía en el sentido de que no... De que si la risa es una inteligencia emocional que encima te pasa por el cuerpo, que te afecta el cuerpo visiblemente, o sea, que no... que se hace evidente para el afuera, que te estás riendo, si bien también te podés reír para adentro, y eso puede provocar que te lo quieran reprimir o puede producir... se puede ver visto... puede ser visto como algo muy a reprimir o a contener o a oprimir. Ya un poco me estoy perdiendo en lo que estoy diciendo, pero mientras vos hablabas pensaba que lo que... claro, lo que ocurre es que se encuentran ahí, en ese lugar de... O sea, que no son dos cosas diferentes que forzadamente se cruzan, sino que hay algo, ¿no? de cada una de estas... vos dijiste entidades, y pues está bueno. Vos sabés que yo siento que un poco también para algunas se nos hizo mucho más fácil porque antes hubo otras que allanaron un poco el camino, ¿no? Que se animaron justamente a romper con todas esas cosas y a juntar esos mundos y a cagarse un poco en todo, que es como que realmente de ahí donde está la valentía. y obviamente ahora es mucho más fácil para las que decimos, ¡ay, ahora hago humor feminista! ¡Mirá cómo toda canchera! Y sin embargo, las que han puesto el cuerpo antes y se han bancado todas, la verdad que eso fue el trabajo duro, porque ahora ya se ve mucho más, ¿no? Ahora ya no es que si haces un contenido con humor feminista o para las redes, te van a putear y ahora ya está más naturalizado. Pero no dejo de sentirme admiración a las que allanaron ese camino, nos permitieron desde los medios, desde la radio, desde el teatro, desde la tele, a romper y a ser las primeras que rompían con todas esas cosas. Es decir, así que las mujeres no somos graciosas, o solamente somos graciosas poniéndonos en culo con un señor gracioso al lado, me parece que es maravilloso ver todo ese camino y agradecida por lo cuanto más fácil es para muchas llegar después de haber visto todo eso. O sea, no tener que bancarse todos los costos de lo disruptivo, digamos. Por supuesto. Se sigue bancando, uno se sigue bancando cosas, pero sin duda muchísimo menos, muchísimo menos que antes. Ojalá. Pero la sensación de que, como esos carteles, esas fotos que ves de manifestaciones donde hay una vieja que dice, no puedo creer que todavía estamos luyendo por la misma mierda cuando quieren entrar para atrás lo del aborto, como que... Ojalá, pero al mismo tiempo... Como que hay una recurrencia, digamos. Sí, bueno, eso también. Por ahí se sienten en algunas cosas como pequeños retrocesos. Como decís, bueno, avanzamos y después se vuelve con un poquito para atrás y ahora otra vez es como un café fashion y decís, uy, otra vez, pero no habíamos... Esto no lo habíamos dejado atrás. Claro, como la sensación de que igual no podés abandonar ningún frente. No, no, absolutamente. No te podés relajar un minuto. Pero sí, pero sí, intuyo que es así, que es así que siempre fue así, que todo lo que pasa está informado por lo que pasó, pero no solamente por lo que pasó, sino también por lo que pasará. Porque si no se crea esta división entre pasado, presente y futuro que se vuelve muy... Si el futuro solo está informado del pasado, primero si creés en el pasado, presente y futuro como movidas separadas, si el futuro solo está informado del pasado y ni siquiera del presente, medio triste, tal vez, pienso. Bueno, parece... Sobre todo en la historia, que queda escrita siempre la versión... Sí. Ya que haya quedado escrita es sospechosísima. ¡Sospechosísima! Le quita como densidad también al presente, ¿no? Es una forma de vivir el tiempo también. También. La inmediatez, ¿no? Sí. Y entonces fingimos que nos sorprendemos de cosas que ya pasaron. Claro. Claro, como estás viendo la gotera, estás viendo la gotera y después se cae el azulejo y decís, se cayó el azulejo. ¡Y! Pero la gotera te avisó. ¡Vá la gotera! No, me estaba pensando cuando decías que había algo ya en los feminismos o en alguna dimensión del feminismo que conectaba con el humor. Claro, pensaba, claro, no hay humor marxista, me parece. Porque pienso, yo qué sé, en otros movimientos, ¿no? Y como más bien suena difícil, digamos. Pero sin embargo ahí me parece que hay algo como blando, ¿no? De la porosidad, de la permeabilidad, no sé. Me parece que hay como una... Sí, son rótulos que no suelen llegar desde adentro. Porque desde adentro sospecho que se está más entretenida en el hacer y en el ver qué está pasando que en tratar de ponerle un nombre. Pero son rótulos que quedan. Y porque igual es necesario rotular, porque si el vaso no dice que tiene veneno en una etiqueta clara, es un problema. Claro. Entonces, justo hablando de etiquetados, ¿no? Claro, claro. Hablando de todo esto que se armó con los etiquetados. Justo donde sí serviría etiquetar, no quieren etiquetar. No quieren etiquetar. Y cuando decís la verdad que la etiqueta no me sirve, no. Te pones una M, una B, una M, una F o una S. No, pero no soy X, no importa. Si no soy esto ni esto, entonces sos esto. Decime que sos. Espacio en blanco, déjenme ahí. Y no, y en blanco tampoco, porque en blanco quiere decir, claro, todo un sobreanálisis. Y ni siquiera es un decime que sos, es un C1 de estos. Claro. Ah, es un problema que sean dos. Bueno. Bueno, es que igual también todo es seguir con el problema. Y ustedes no también. Como dice nuestra amiga Dora Jaro. Dora no, Dora. Bueno, pero no sabemos no. Es una mezcla de Dora Barrancos y Donna Haraway. Está bueno. Qué hermosa. Ahí te lo es el personaje. Lo tiene, yo lo tiro. Donna Barrancos. Donna Barrancos es espectacular. Es que el feminismo es al revés. Sí, sí. En los últimos años, ustedes notan alguna, en relación a esto que decían, digamos, hay un legado, hay luchas que las presenten, hay mujeres que han puesto el cuerpo. Pero en los últimos años cortos, en la historia más corta, porque también los hechos se dan con una cierta velocidad y hay un momento que parece que las victorias son victorias que ya están y de golpe pasa un ratito y parece que no, pero ustedes notan, por lo menos desde la emergencia de esta última ola de los feminismos, notan algún cambio en los últimos, yo qué sé, 10 años, no sé si tienen un registro de eso. Digo, en las tareas en el hacer de ustedes, que tienen recorridos distintos, pero se encuentran en el humor, ¿no? Yo lo sentí sobre todo porque, bueno, durante el macrismo yo me fui a trabajar a México y, claro, uno venía como con una dinámica acá, el feminismo como movimiento político más importante de los últimos años acá en este país, entonces uno venía como con esta cosa más, la tenía más interiorizada. Claro, llegué a México y me encontré con un cachetadón de realidad y decir, apá, está ahí que laburar un montón. Y también la mirada del otro con respecto a... ¿No tenés las mismas discusiones que tenías por ahí acá con algún amigo o con algún tío que por ahí te podías discutir en la mesa en Navidad? Che, no, pero esto es re machirulo, esto da cosas muy instaladas. Y de repente te encontrás con una sociedad que quizás todavía no batalló ciertas cosas y decís, bueno, ¿qué hago? Porque también quiero tener una vida feliz, no quiero pasarme peleando todo el tiempo con la gente. Entonces digo, bueno, me hago la boluda y canto y agarro la rosa que me regala el señor y agarro el globo que me dice, te quiero mucho y que me abran la puerta y que me regalen, qué sé yo. Hay ciertas cosas que me parece que hay que negociar como para no estar todo el tiempo en un estado de constante combate. Porque en realidad, en definitiva, después te termina pasando que decís, ¿por qué? Es necesario, mirá la energía que yo puse en esto. Sí, te envenena, te envenena al final. Aparece Hello Podcast, ¿entendés? Diciendo, ¿y la bombachita de qué color es? Y vos decís, ya me voy a la mierda, ¿qué hago? O sea, ya está. ¿Y dónde estabas allá? ¿En qué parte de México? Yo estaba en Veracruz, estuve en Veracruz, cantando en un lugar, nada que ver. O sea, no estaba en los medios, no... Porque allá creo que el debate sobre el aborto fue en el EFE, solamente en el EFE. Claro, sí, y ahora están luchando para que eso se expanda en los demás estados. Pero sí, bueno... Pero notaste mucho la diferencia en ese cuerpo a cuerpo, digamos, o en gestos o en situaciones. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. En lo discursivo, en el trato con los tipos, que te das cuenta, ¿no? Que todavía esa conquista y esa cosa de... Te paso a recoger y a buscar, ¿no? Sí, sí, sí. Y te regalo... Sí, sí, una de Cocosili, pero bueno. Pero bueno, más frontal, más explícito. Claro, era un poco más honesto todo. Pero sí, sí. Y por otro lado, la contradicción de decir, ¿por qué a mí me va mejor acá? Con los vínculos que allá en Argentina. Y en relacionarme, en salir con gente, por ejemplo. ¿Ah, sí? Me ha pasado que en México no me costaba. Y acá resulta que entre todas las cosas que tenés que remarla en tu vida, tenés que remarla con un tipo también. Es como estamos todos locos. Haceme una fácil. ¿Por qué tipo de dificultad? O sea, sin necesariamente entrar en lo paparazzi, digamos, de la cosa. Y que por ahí... Pero un poquito sí. Un poquito. Un poquito. Es muy bueno que escapando de una pesadilla que fue, viví el macrismo acá, terminó en una pesadilla paralela del mundo más machirulo de la América Latina. Es que no sé si tenemos que juntarlo machirulo tanto con la caballerosidad. Y esto, canceladísima, voy a quedar con esto. No, 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 entiendo lo que decís, te voy a apoyar por lo menos al principio para que te sientas apoyada en tu... Porque yo te creo, hermana. No, pero digo, te dabas cuenta que en cuanto a vincularte con un tipo, en realidad te facilitaba mucho más las cosas. Que sea el tipo quien invite, que sea el tipo quien te pase a buscar, que sea el tipo quien encare, porque una sola se tiene que sentar divina, a decir, bueno, dale, a ver qué hora podés, a ver a qué hora puedo, bueno, listo. Después te das cuenta que si la tenés que remar, decí, pará, yo estoy saliendo a la calle a pelear por mis derechos, pidiendo que no me maten, pidiendo que me paguen lo mismo con un tipo de edad, y encima tengo que remarla con un tipo, no. Pero tengo una pregunta, porque esto me interesa. Porque lo que yo dije, escapando de una pesadilla, terminaste como en una pesadilla paralela, que no te imaginabas, creo que lo estaba yo alocando más a lo laboral. Y me pregunto si esta caballerosidad, que en el vínculo interpersonal era como una novedad y tenía todo lo bueno que tiene la deriva o lo inesperado, el desvío, si esa misma caballerosidad en lo laboral, si laborabas con hombres, te hacía la vida imposible en el trabajo. Sí, sí. Ese es el salacatunga. No, que no le abra la puerta, sino que a tu pie la dejes en paz. Disculpame, pero le estoy hablando al chabón que está mirando que debe ser uno, porque yo me imagino que este programa lo miran solas, minas, por ahí estoy equivocada. Sí, y si no, se lo vamos a mostrar a todos. Traigan agua. No, sí, sí. Ahí es donde uno dice, qué hermoso sería todo si pudiéramos juntar todos estos mundos y convivir todos en paz de una manera divina y que todo el mundo entienda todo. Pero bueno, te das cuenta que no, que hay como que ir surfeando una ola. Y bueno, nada, qué sé yo, sigue acostando hasta el día de hoy. Pero bueno, lo que tuvo la... O cómo quedamos después de la ola, o cómo eso nos afectó, nos modificó, es ahí, en nuestros cuerpos y en, si usamos la metáfora de la ola, en cómo quedás después de realmente surfear una ola, que es un trabajo de mucha presencia, equilibrio, constancia. Ya para llegar a poder subirte a la tabla, o estar en el lugar indicado al momento preciso en que la ola te va a llevar y no te va a hacer mierda, ni te va a dejar atrás, tuviste que estar haciendo como, no sé qué estoy diciendo bien, pero algo de la metáfora de la ola, que después de la ola quedás como ahí, como en... Claro, hay un cuerpo ahí, ¿no? Sí. Y a veces pareciera por eso, digo, que cuando todos son enunciados, el simbolismo, la lógica también de las luchas que tienen, como esa retórica fuerte, intensa, y nos olvidamos que los cuerpos son cuerpitos, digamos, y que, bueno, tienen que atravesar y... Y lo amoroso, ¿cómo lo perciben? Ya que vos mencionaste el tema, perdón, e insisto, y vos tenías como una especie de curiosidad por el tema. No, también me pregunto cómo afectó, porque decimos que, digamos, esta emergencia de los feminismos afectó la vida en distintas dimensiones, en distintos niveles. Yo tengo la sensación, y por lo que, digamos, no me interesa hablar de mí, pero sí me siento, me sentí interpelado, para mí fue un cimbronazo, digamos, no es algo donde quien tiene mínimamente un poquitito de escucha y de sensibilidad, digamos, que queda indemne, digamos. Y en el vínculo amoroso también, porque también hay un vínculo demasiado atrapado, muy codificado, y muy atrapado en automatismos. Sí, sí, bueno, todo movimiento que yo creo que trabaje sobre el preguntarnos sobre nuestras propias dinámicas de violencia, entendida como opresión, porque la opresión tiene un sentido, la violencia es solo violencia, y yo necesito la violencia para cortar leña. Pero la opresión es como una violencia que te indica sentido. Cualquier movimiento, circunstancia, obra de arte, o compañía, o lo que sea que te lleve a cuestionarte el propio disfrute del castigo, o de la opresión en la micro cuestión, estoy a favor. Claro. ¿De eso? ¿Todo eso? Todo eso, sí. Porque ahí hay algo que... Que está bueno. Sí, que bueno, que bueno que pase. Que creo que estaría bueno. Sí. No sé. No, y está bueno que pase y que nos pase, y yo por momentos sufría mucho porque yo sentía que había como llegado a un lugar del que ya no podía volver atrás, ¿entendés? Como que había construido toda una cosa de lucha y de cosa y de vamos para adelante. Claro, cuando empecé a ver que eso, que esa imagen que yo había construido ya había sido aceptada y era como ah, bueno, listo, esta persona ya es así. Entonces, ¿cómo decís? No, pará, bueno, en esto sí, pero pará porque en esto otro, ¿entendés? Entonces ahí se empieza a complicar también porque estoy más grande, me parece que por ahí siento más pendeja, uno tiene como otra fuerza y otras ganas, ¿viste? Vas para adelante, no te importa nada, decís, bueno, me chupo tengo un huevo. Pero ya después de más grande decís, bueno, capaz no está mal que alguien me mantenga un par de añitos, me tomo vacaciones, yo trabajo desde tan chica, digo, me lo merezco. Digo, no está tan mal y no me van a pedrear por eso, porque ya es una discusión que se dio. Pero bueno, ahora viendo algunas cosas que pasan decís, bueno, resulta que se pegó toda esa vuelta y ahora son señaladas las que por ahí sí deciden un poco sabiendo que pueden elegir lo otro. Dicen, no, igual yo me quedo en casa con los pibes porque estoy más cómoda. No, mirá lo que está haciendo. Entonces digo, bueno, ahí es donde uno empieza como a decir, qué onda, ¿viste? ¿Qué está pasando? Porque la idea es que desde la libertad. El mirá lo que está haciendo. El movimiento, claro. O no es por ahí. El señalamiento, la policía, todo eso. No es por ahí, estaba cayendo lo mismo. Pero digo, es un infierno. Como un comisario, una especie de comisariado. No, no, no. Sí. Que está ahí, en el aire, digamos. O de creer en la verdad, de que hay una única forma. Dijiste verdad y fue como... ¡Oh, bien boli! Sí, que me fueron acá. No, pero... Y bueno, sí. ¿Qué sé yo? No sé de lo que estábamos hablando. Perdón, yo me drogué un poquito antes de entrar acá. Esto cortame también. Esto, esto lo... Y yo te digo que estoy para tomarme un huiscacho. O sea, ya que estamos diciendo cosas... Pero mira, recién con la inflación no había para marcadores, menos para agua y whisky. Sí, el tema de los marcadores, vamos a tener que tomar medidas al respecto. ¿Para qué queremos marcadores ahora? No, porque mientras alguien... Si se están aburriendo, por ejemplo, cuando hablo yo, se aburren por ahí y escriben cosas. Sí, dibujando la mesa con los restaurantes y te ponen para dibujar los cachitos carayones. Claro, que es un gesto que puede ser lindo, pero también puede ser infantilizante. Claro. Como si estuviera a favor de esa tomada de notas medio bizarra. Bueno, entonces vamos a tener que hacer otro programa con marcadores. Queda como un archivo. Eso es el medio del archivo. Pero eso que decías del señalamiento, creo que tiene que ver con lo que decía al principio del costado moral. Que también, digamos, se empieza a juzgar. La riqueza de los movimientos se pierde también cuando se pierde la ambivalencia, la impureza, digamos. Sí, yo creo que en un momento que sirvió, porque en un momento sí se sintió realmente mucho... Ahora se habla de los feminismos justamente porque empezaron todas esas pequeñas fisuritas, esas aristas, y a empezar a discutir más entre nosotras. Pero yo creo que en un momento, cuando tuvimos que decir, che, a ver... Era en bloque. Era un bloque, y de hecho se avanzó muchísimo. De Latinoamérica me parece que somos los que más hemos avanzado en cuestiones de género, de derechos humanos. Bueno, históricamente ha sido así, pero con el feminismo pasó lo mismo. Y bueno, y ahora estamos mirándonos entre nosotras diciendo, bueno, che, mirá, una cosita que te quería decir. En eso me parece que no estoy tan... Pero me parece que está bueno, está bueno que pase, es sano que pase, siempre y cuando se haga desde un lugar de respeto hacia lo que piense el otro, ¿viste? Con ese escalón, ese pedestal moral de decir, bueno, yo lo entendí y vos no. Que sucede mucho también. Entonces, digo, bueno, por ahí es momento de escucharnos más y de bajar un poquito y de revisar. Y, por supuesto, estando alerta siempre, porque no podés relajarte. Nunca. Porque si no... Vos, vos, que me habías relajado. Sí. Despertad. No, sí, sí. La vida es un fuera de campo todo el tiempo. Pero... Yo ya no sé de lo que estábamos hablando. Les pido mil perdones. No, yo creo que... Pero quién es yo todos estos libros. ¿Quién es yo? ¿Ha fumado? ¿Ha fumado? ¿Ha fumado? A ver, un porro menos para Ana Carolina. Carolina, besos, Mabel de... Ah, y estos mensajes, hay que vacarse estos mensajes. La verdad. Dos humores muy distintos veo en la mesa. ¿El de nosotras dos decís? Sí, pero al mismo tiempo muy compinches y complementarios. Yo decís en el humor que estamos... Lo que hacen, sus prácticas. Ah, en nuestros trabajos. Sí, sí. Cuando hacemos reír por guita, no por placer solamente. Ah, bueno, pero no... Porque flor de puta. Porque flor de puta es que somos, ¿o no? Recontra. ¿Cómo nos gusta hacer reír por guita? Recontra, sí. ¿O no? Capitalizamos. Lo podemos hacer sin que nos paguen también, ¿eh? También. También. Pero... No, no, que haya una paga. Es una muestra, como esas que hacían de personas que salían en YouTube. De un minuto te quedaban realmente con las ganas. O sea, era una... Funcionaba. Funcionaba esa estrategia. Maravillosa. Funcionaba. Funciona, funciona. No, y cuando les preguntaba de los últimos... No sé si decir 5 o 10 años, digo, hasta acá, porque lo que tengo registro de lo que hacés vos, más como las imitaciones, más las intervenciones de coyuntura, digamos, las tengo un registro como más cercano. Sí. Digamos, ¿no? Antes estuviste en otra, ¿no? En la tele, como otros caminos. Bueno, lo de México y eso, pero... Callate que hoy recién me contó que había empezado, y recién lo dijo también, que había empezado a trabajar... No estoy hablando de vos como si no estuviera, lo digo también. No sabés lo que me contó la boluda. No sabés lo que me dijo. Claro. Que empezaste a trabajar a los 7 años. Sí, yo empecé a los 7. Es una locura. Escuché eso, como... Yo empecé muy chica. Por eso también... Claro, yo me doy cuenta, es que yo un montón de cosas... Es tremendo, porque yo un montón de cosas me va bajando la ficha después, ¿no? 10, 20 años después. Claro, yo de tan chica siempre como que trabajé de graciosa. Era la nenita graciosa. Después más grande, cuesta un poco más, porque la nenita ya tenía un par de tetas. Y también se enojaba, claro. Entonces, como que para mí siempre fue... Nunca lo viví como un lugar a conquistar. Claro. Obviamente, cuando vos haces una lectura, vos ves que en realidad sos una privilegiada, porque en realidad cuesta un montón. Y me di cuenta de grande, porque de grande, cuando querés seguir... Pero si yo era re graciosa, de chica, y si a mí me llamaban para trabajar, o sea, yo no tenía que andar a los codazos para ganarme un lugar. Y ser graciosa. Era graciosa porque era chiquita, pero era una nena, y todos los nenes son medio graciositos. No, hay que ver, sí, pero eras graciosa en televisión, que yo creo que hay una diferencia ahí. Claro. Había algo en vos que te... esa capacidad. Que no sé si... Sí, era medio mascotita también, entonces por ahí, por eso. Claro. No, sí, es verdad. Pero eras de esos nenes, de esos nenes que los presentan medio como adultos, que los monstru... No sé si este verbo lo voy a estrenar. No, sí, vosotros. Los monstruifican. Sí, tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí. Yo era la más chica de todo el elenco. O sea, yo, bueno, cuando empecé con Reina, no, éramos todos chiquitos y chiquitas que bailaban. Entonces ahí, todo bien. Después, cuando pasé a Nico, que eran todos comediantes grandes, yo era la única nena. Entonces yo compartía camarín con todas esas... con Laura Oliva, Campi. Pero vos, ¿cuántos años tenías ahí? Yo tenía 10. ¿10 y los demás? Y tenían 30. Ah, bueno. Víctor Malagrino también. Bueno, Félix. Félix. Sí, un montón de... Eso fue en el 2006, después. Yo estoy hablando del año 95, de la camada de Campi, Laura Oliva, Fabio Posca, Pablo Cedrón. Mi primer sketch fue con Pablo Cedrón. Yo hacía el sobrino paraguayo de Pablo Cedrón. Entonces, para mí era como normal. Digo, me disfrazo, salgo al escenario y hago la gracia y chau. Ahora, después de grande, y ya siendo una mujer adulta, te das cuenta que ni en pedo podés hacerte un lugar que te matan, que te matan. Que no, las mujeres no son graciosas y que hasta el día de hoy, yo digo, bueno, trabajo de humorista en un programa de radio. Y después terminás siendo la columnista, la medio asistente, medio secretaria. La representante de todas las mujeres, lo que mierda sean las mujeres. Nunca terminás siendo la voz de la mujer y es, ¿qué? Esto es la parte mujer, digamos, del programa. Yo no tengo ese problema porque no me ven como mujer. No entro ni en la categoría mujer. En ese sentido, estoy muy afuera. ¿Y qué problema tenés entonces? Pero entonces, ¿cuál es tu problema? Pero entonces, ¿cuál es tu problema? Yo no te venís a cagar, me dijeron que tenías problemas. Yo dije, bueno, vamos a... A cagar para los problemas, querida. Es que voy a contar una desgracia. Entonces, ¿qué problema tenés? No, bueno, la circunstancia, porque de no... Por ahí no es un problema también. Cuando dije no es un problema, cuando tuve ese problema es que no... Claro, no es un problema. Claro, porque no... No porque no sea un problema, sino que para mí no era una circunstancia. Y el no pertenecer a eso, o el no... Como que vos, en ese... Viendo el privilegio como una cosa que se mueve, y circunstancial y situada, para quienes aspirábamos a trabajar en la tele, vos tenías ese privilegio. Pero para quienes aspiraban a no haber trabajado de niños porque no sé de qué trabajaban, no tenía... Como todos, viste, es como un pu, 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 pu... Pero yo, de chica, quería trabajar en la tele. Después, nunca trabajé... Me fue muy evidente cuando, las veces que me acerqué a trabajar en la tele, que no, que no iba a poder ser porque... Primero porque no me veían, y después... O no veían lo que yo quería mostrarles, y lo que me pedían que hiciera... Era destructivo, era destructivo para mi... Para nada, sí. Mirá, ¿qué tipo de cosas? Para mi esencia vital. Y esto de... Maestro, sí. Hablando de monstruos. Como de que me llamaran para un casting y preguntarme si yo era la que tenía las tetas hechas, o de... Pero... Cuando digo que no era un problema para mí, era que eso... Todas esas cosas... Tengo muchos registros de esas imágenes que entrarían como en esa categoría, pero... Pero no, no, no... Era como bizarro para mí. Son extraterrestres. Yo soy... Después de entender que yo por ahí era el extraterrestre. Claro. Es que antes la tele era como a la vidriera a la que tenías que llegar si vos querías dedicarte a... Hacer un artista, ponerle... Y después si querés irte de gira y con tu obra de teatro, era mucho mejor llegar a la tele porque después a partir de ahí... Claro. Mar del Plata, Carlos Paz y todo esto. Entonces era como la meta, ¿no? Estar en la tele. Pero bueno, pasaba esto. Que las comediantes... Bueno, yo creo... Yo tengo el recuerdo... Laura Oliva era la única que hacía personajes totalmente vestida. De policía, de maestra, viste, hasta acá. Pero era la única. Todas las demás eran... ¡Maestro! Sí, sí. Y claro, era... No les quedaba mucha opción tampoco. Entonces decís, bueno, listo. Tengo a La Graciosa y tengo a estas dos bombas que bueno, está bien. Bueno, escribimos un guión más o menos. Pero a la gente le va a estar mirando las tetas y el culo. Entonces, así y todo. Yo me acuerdo que en esa época también... No sé si te acordás vos, Ana. En ese momento estaba en paralelo Infómanas. El programa de La Gunda y de La Negra. Bernasi. Era un programa que estuvo en Telefe que duró. Habrá durado... Yo sola lo habré visto. Habrá durado... Sí, poquito. Poquito. Pero claro, rompían con todo. Porque salían y ponían un consolador en la mesa. Mojaban la vainilla y decían... Se comían la vainilla y hablaban de cosas. Eran como un programa muy feminista para la época. Y claro, quedaba como medio desubicado. Entonces, imagino que habrá durado poco justamente. Claro, porque en el teatro sí. Sí, yo, bueno, no sé si tienen presente a la... En el momento también voy a tirar el datito de la gente quiz. Estaban Batato y... Paraculturales. Sí, en... No, estaban en ATC. Salían con la Salle. Con Moria. Como que... Tortoneses. Sí, más allá de estar en el Paracultural y los lugares donde... Porque esa es más mi escuela de payasismo. Es más así de Monstries. Y los Monstries llegaron a la tele... De la mano de otros Monstries que ya estaban en la tele. Claro. Pero son como esas espaldas, ¿no? Como esos capos o capas que de golpe hacen pasar. Claro. Y que sostienen desde el figurón. Tanto en la tele como en el mundo. Porque lo mismo era cruzarse a Batato por la calle. Era como... ¿Qué es esta? Por favor. ¿Por qué no me dijeron que esto existía? ¿Por qué me criaron en un mundo de mentiras? Bueno, Juana Molina también. También. Juana Molina en su época. Juan y sus hermanas. Sí, zarpado. Que además ella dejó de hacer el momento. Se dedicó a la música. Pero se habrá echado las pelotas. Ahora aún no entiende por qué se habrá echado las pelotas. Al final de que se queden. Entonces... Un montón de minas en la tele. No paran de nombrar hace media hora. Programas. Pero que pasa. Que ahora. Había más de que ahora. Ahora que no puede decir nada es el tipo blanco. Que está totalmente censurado. Y esto yo lo quiero. Voy a traje una bandera. Es más, sentiste privilegiado. Yo me siento un privilegiado por haber llegado. Sin más codazos. De hecho acá tengo como lastimado. pero fue por un codazo en particular pero recordaba las gambas al ejillo también pero que no fueron tele fueron teatro es verdad fueron teatros y no fueron tele pero hubo varios intentos de los gordos como le decían ellas también de llevarlas al hogar esa tele siempre fracasaban porque como que los productores veían que llenaban y querían capturar eso para hacer los negocios pero también después uno hace todos estos viajes que maravilloso que bueno está cambiando la gola y después vas a mar del plata y vos ves que tres colas y un funeral colas y colas de gente y vos decís no ha cambiado nada hagámoslo pero hagámoslo en joda o ves de qué manera podés reformular y decir bueno ya que funciona tres colas y un coso vamos a ver qué vuelta le damos como para estar todos contentos no si eso es lo que funciona y si uno tiene que trabajar y medianamente y comer que que se puede cambiar desde ese lugar yo ahora en radio no estoy en el programa más feminista del mundo yo ahora estoy a la mañana en del plata y la verdad que hay ciertas cosas yo estoy con las alarmas todo el tiempo porque hay muchas cosas que él no puede estar interviniendo todo el tiempo pero si hay muchas cosas que por ahí de una manera agradable puedo marcarlas viene de cascotazos además la radio si recontra y un quilombo tremendo pero bueno digo quizás ese sea también un poco nuestro lugar decir no estar porque si no es fácil yo me siento hacer un programa feminista y ya sabemos vamos a quedar hablando entre nosotras y va a ser súper interesante pero cuando te metes por ahí en estas cosas que son las que hay que ir desarmando y yo empecé a agarrar los chistes primero digo bueno tenés que contar chistes bueno empecé a googlear chistes porque tampoco me voy a poner a inventar yo el chiste ya está todo inventado me pongo a googlear chistes y lo digo lo digo señor googleo chistes digo a ver qué onda no pero a ver qué se puede hacer con esto claro te encontrás cada machiruleada y si bueno la damos vuelta empezamos a dar vuelta todo y empezamos a dar vuelta todos chistes históricos siempre empezó a cambiar dios bueno por algún lado se empieza el chiste del sentido común pero con perspectiva claro sí señor y porque si hay ladri hay ladris que se están llenando de dinero y no tienen perspectiva entonces bueno pero bastante estoy estoy haciendo pero si no tienen una perspectiva clara y muy extractivista y ahora ahora pero así no a mí a veces me enoja un poco el entendimiento de que porque hay mujeres de feministas me pone loco me pone loco primero porque tengo problemas con la categoría mujer entonces como ya dije antes y entonces me es como agua la identidad es un problema pero digamos también al mismo tiempo como se lucha por la identidad de pero vos decías antes pero una vez que me sentí identificada de esta manera pero no soy tanto es como que eres como regula soy demasiado claro como hay como un desplazamiento ahí no en el que es difícil sostenerse sí porque esto antes decías que que era feminista o que practicabas el feminismo que te interesaba el feminismo o nada algo la palabra feminismo feminista y si era un automático descarte ahora quieren la palabra o sea si no les interesa mucho más no claro entonces y apropiarse de una palabra como lo hemos visto y lo vemos todo el tiempo en este proceso colonial que sigue vigente en este proceso colonial que sigue vigente el apropiarse de las palabras es muy fácil y es muy fácil no sólo apropiarse las palabras sino en llegarles en llegarles un sentido imponerles un sentido y después cambiarles ese sentido toma 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 pavo y quien maneja quien mierda maneja los diccionarios porque los diccionarios están agregando palabras todo el tiempo le están agregando palabras como pasaporte sanitario claro que ni siquiera son palabras de una palabra diccionario de oraciones bueno en fin ya me enojé pero es cierto que hay una facilidad incluso de las instituciones se incorporan sus protocolos de género y todos salen a decir somos los primeros que hicimos el protocolo somos lo que si ya como que es una cosa que son los riesgos de la institucionalización también digamos que te vacían a nivel de las prácticas y te llenan bueno lo que pasó no pero ahora tenemos un ministerio de la mujer y decís contame más claro y entonces qué pasó contame qué es eso como lo ven el ministerio de la mujer por lo menos de las mujeres eso no tenemos claro ministerio de las mujeres y disidencia sí sí yo me quedé a medio término pero bueno se pensaba que era como va bueno pero ella tiene de que se rompera huevos ya tiene su ministerio y decir pero no estás entendiendo el punto amigo entendés o si esto no se soluciona diciendo bueno acá tenés ya está dejá de romper la pelota como sigue siendo un horror me parece es es una opinión es un supuesto desde mi más profunda pasión pero después preguntamos si te perjudica lo cortamos no a mí me da a mí siempre me han bueno cuando hice lo de los vídeos con las parodias lo primero que me dicen es como y vos que sos una feminista de cartón estás burlándote de otra mujer y bueno y ahí con toda la paciencia del mundo hay que explicar que hay mujeres hijas de hay mujeres malas que son machistas que son opresoras que son mujeres de derecha que quieren y esto tienen ideas de mierda si te parece bien voy a hacer una aclaración que hay mujeres hijas de puta y es un misterio de dónde salen las personas hijas de puta porque de las putas no salen claro está comprobado sí y hablábamos antes de cómo hay crianzas que te caen bien y crianzas que te caen mal porque las crianzas también son personas y hay crianzas que ya de pequeñas les intuís hijas de puta y aclaramos nuevamente que el misterio de dónde salen las personas hijas de puta porque de las putas no salen claro ahí está como les decimos entonces hijas de hijos de yuta tampoco porque es como no sé si les diría pero sí no sabe no sé cómo decirlo ahí tenemos de vuelta otro problema de definiciones y con identidad de la maldad sería como identificamos sí más que identificarla dejar de reproducirnos de esa manera hijos del mal serían entonces hijos del mal hijas del mal hijas del mal sí pero ahí también yo me pongo remala y digo si es por mal me pongo del lado de los malos malos y buenos porque es un problema no podés es tremendo pero bueno se trata de continuar con el problema como dicen don abarrancos en su musical que vayan a verlo está en el teatro ahí en corrientes y corrientes y hay que hacerlo hay que hacerlo yo te canto te bailo lo que vos quieras yo te bailo una porción el tipo se quiso quedar con la guita te da cuenta al final en mi nombre de puta uno empezó a trabajar de esto no hablamos pero dijo que empezó a lograr a los siete años en polémica mi viejo de también viejo pero este es cierto es cierto en nombre de la supremacía no pensaba que también esto permanecer en la senda de del humor en no en el sentido de me pongo el chip de la humorista y ya no empezamos sino de que todo se pudiera al carajo no a cada momento también es como un lugar interesante intenso para para evitar en el trabajo de si no digo también la vida en el sentido de que en el caso de usted se combina con qué por ahí es una fantasía mía por lo intuyo también por el semblante digamos que percibo de ustedes que no es que están con cara de orto y de golpe bueno vamos a laburar y golpes son re graciosas sino que hay algo digamos tampoco quiero decir que estén todo el tiempo haciendo humorista no sé yo tampoco pero hay otra forma de vida digamos yo a veces no me creo yo digo estoy la verdad estoy robando con algunas cosas digo claramente sí sí que obvio obvio como el síndrome del impostor es permanente y la inseguridad también pero yo no sé si podría ser lo que haces vos de ir a un lugar todos los días es un montón y que después te matateen porque es dura o sea y la imitación es brillante entonces y lo podés hacer podés agarrar discursos de vidal tal cual como lo dijo es como y que en lugar de atacar a vidal sean tan nefastos y tanta negación y que te es que eso fue lo que me facilitó que haya sido gente tan mala porque entonces la maldad te saca de ese lugar de caer en el bueno sos una mina boluda entendés o te pego porque dije como que en el golpe hay un reconocimiento de que algo les algo les estás tocando que sí muchas veces sí pero qué sé yo canosa es tremendo ahí fue lo peor la pasé lo de canosa fue lo que me peor me la hizo pasar pero porque te hizo que es lo que empezaron a amenazar a llegar amenazas a las redes hay gente pero amenazas tipo troll o teléfono por teléfono también tuve que ser una denuncia era una física como guardar cada mensaje que mostraron es horrible horrible que pero que ser porque al principio le había gustado al principio me tuiteó no sé que claro yo imagino que ya especulaba con el factor cholulés que uno tiene que es como un me habló canosa entonces voy a tratar bien no y yo seguía haciendo la mía por la verdad que me parece nefasto lo que dice a ver ya como mujer yo no lo que hizo en el en el aborto ese día de calor que finalmente salió la ley que montó un escenario a donde habían dividido dividido como entre celestes y verdes el mundo ese sector del mundo y ella montó un escenario y llevaba gente a que diera su testimonio de no 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 si no realmente milito milito el mal es una militante del mal pero bueno qué sé yo es inevitable no caer en esta que te digan ay bueno pero es mujer y te estás burlando y es como para mí también fue un poco un desafío tratar de no de no caer en esa viste de decir bueno no apuntemos a su discurso siempre a su discurso y a su discurso y a su discurso lo mismo con vidal nada de meterse con la imagen a meterse con la salud obviamente uno tiene tiene unos límites porque si no se va todo al carajo pero pero bueno también me dicen por favor o sea démosle mucho vino y un chavo que vio dentro del cual le entregamos un viñedo por dneu basta para la libertad de este viñedo esa opción por el daño hoy sé quién no yo me enojé mucho con cristina cuando dijo eso de que celestes y verdes no sea acá estamos y no porque hay una facción ahí que estaba proponiendo el daño no es lo mismo darle algo el acceso a alguien el acceso a algo que encima a la realidad el acceso a la realidad con sin la chance de morir con tanta alta que que impedir en el acá estamos de los dos lados de las dos campanas que ponen de equivalencia algo que no unas dos campanas y no especifica mostrarme fotos de las campanas decime algo más porque hay una que no es una campana con todo mi cariño una última cosa quería ya que hablamos del trabajo de ciudad evita que suena todo como muy laborioso como un auto sin aire acondicionado como es como una discusión a ver quién está peor este es una rata y no quiere gastarse la vida en arreglar eso es cierto en parte en parte me la gasto el chupi como por eso después piden plata piden planes piden planes y después no dijiste te llevas mal con el trabajo con el régimen de trabajo en ese sentido en contra del trabajo o sea que por eso estás haciendo lo que haces o no que no trabajaba más definitivamente además porque te gusta no sé qué estás haciendo ahora precisamente pero digo lo que venís haciendo las cosas que te he visto lo que estoy haciendo ahora precisamente no trabajar lo cual es una militancia por el no trabajo pero porque tengo un balde con guita escondido bien se me acabe que hago está que robé durante el quinerismo invertí en vincón 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 si no sabía ni cómo decirlo no hoy está hoy pensaba que el salario universal es una forma de reparación histórica ahora que hablan tanto de reparación pero para vos sabes que estamos grabando este programa porque después de programa grabamos otro con quien que es sobre la renta básica universal bueno entonces miramos a la otra gente que hable de este tema es un género digamos no pero bueno si enganchaste ese momento también donde el discurso feminista se encontró virtuosamente digamos con un género del humor y generó algo y donde yo me encontré con una comediante que arrastra muchísima gente a ver sus shows y yo estaba en el mismo show y entonces me llené de guita como que yo siento que un poco a ver que me hayan pagado por hacer lo que me gusta hacer fue un si bien es un sueño de alguna manera le gusta andar desnuda por los escenarios eso pasa entonces encima encima le paguen y o sea no no había diferencia con la de con las gatitas de porcel porque estaban también desnuda arriba es una vuelta tuerca en definitiva sí 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 es más estaba más tapadas ellas porque tenían un conchero yo creo que en la otra vida no pero sin entiendo que sin por lo menos de los cuentos que escucho de esas de esos trabajos con un poco menos de opresión pero igual con otras porque o sea el sistema o sea vos te sentís afortunada por haberte encontrado ahí con la compañera que arrastraba gente y el famoso estar en el lugar indicado en el momento preciso y no sé qué obviamente qué me disfruto de hacer reír es una droga que me gusta consumir la de la de decir algo anticipando que mi interlocutor se ría y se ría me da mucho placer que es una droga que busco que necesito que la puedo y si me pagan y si a través de eso me llega dinero no le voy a decir que no necesariamente sólo porque es dinero y que me haya pasado que haya coincidido para mí es como un error en la madre no tenía que pasar y estabas ahí con el balde les digo salgan con un balde no 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 aparte de otras riquezas que me dio esa experiencia de esa colaboración prolongada con grandes artistas y súper payasas pero no me gusta trabajar hay algo desde el adoctrinamiento de dividir el placer de lo productivo y no productivo y lo productivo que no sea el el trabajo no dignifica no nos creamos un mensaje para la sociedad no nos creamos el trabajo no dignifica y porque bueno por ella mamé ilusionista ni siquiera ilusa ilusionista pero yo creo que todos hay algo que dice que disfrutamos hacer y que alentados a o dejados a que lo a que nos salga nos acomodamos si si el mundo funciona por lo que hacemos y si un y la plata es un coso no sé muy delirante lo que estoy diciendo yo sé yo entiendo porque ojo con como que muchas nos comimos la curva no de esta imagen exitista de que ahora la mujer empoderada entonces sos dueña de una empresa y trabajas 12 horas por dieta y vos decís me cagaron claro era esto claramente me cagaron o sea esa imagen justamente la del hombre blanco heterosexual exitoso y nosotros queremos llegar a eso también es como que hay algo que no me está cerrando digo pero si este señor termina estresadísimo porque yo voy a querer llegar a eso digo evidentemente este sistema no 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 funciona para las cabezas de nadie tenés cada vez más gente medicada cada vez más gente queriendo asfixiada porque no puede más con su vida y decir bueno que el que el horizonte sea otro pero para los tipos también entendés que no sea esa imagen de bueno ahora la mujer empoderada entonces tiene una empresa y de repente no 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 sea no es como no trabajemos ninguno en el mundo binario ahora el tipo le venden la crema para que no tenga granos pero lo peor de cada cosa es como una gran combinación de trabajar estoy en contra del trabajo que se creó en realidad porque estoy en contra como desde el dinero pero como la otra vez por ejemplo con un en el grupo de artísticos que también participó vamos a ir a una bienal y en la bienal va a haber una imprenta entonces empezamos con el chiste de imprimamos y te imprimamos y te fue alto que fue como no de ninguna manera vamos a estar 24 horas imprimiendo guita claro no como que funciona no bueno bueno básicamente yo si ustedes consiguen eso que están diciendo yo voy atrás sin ningún problema que va a costar no va a ser tan fácil vamos a tardar un poco bueno justo dieron el pie para entonces el programa que vamos a hacer sobre renta básica incondicionada o ingreso universal o reparación histórica como una reparación histórica porque es una bolaza al lado de la reparación histórica hace poco o sé decir en twitter que si un tipo me invita a cenar que me pague él la cena porque era una reparación histórica a me salieron a matar y que al final soy es una machista y quiero pero en realidad no es una reparación histórica o no les dejo esta pregunta ningún ningún vivo que dijo bueno es la mía pero si van por la igualdad porque entonces querés que te pague el tipo y pues justamente una reparación histórica es una reparación histórica hijos y no llamaría de otra manera pero bueno qué sé yo son cosas que nos vamos vamos a estar preguntando si y la propuesta de que el salario de que la reparación histórica sea que vos y el tipo que está ahí después entre ustedes decían quién paga pero hoy el cobran tienen un salario a la misma los mozos tienen el salario garantizado tanta plata lo que hicieron es algo al mismo esa sería la propuesta que estoy trayendo a la mesa yo te voto te agradezco ya nos agradezco empezamos por el medio terminamos por el medio también en la mesa yo te agradezco Gracias.